Yo lo que veo, don Jesús, es que se está produciendo un movimiento dentro de Sumar y del Partido Socialista que es un movimiento un poco extraño, porque como han visto que se produce una rebelión ciudadana pero también interna dentro del Partido Socialista, por supuesto en el PP y el Vox, eso era lo lógico, pero la del Partido Socialista y la ciudadana les preocupa y la institucional. Y entonces están tratando de bajar el sufle como que para quitar importancia al tema de la investidura de Sánchez, como diciendo que no va a salir, no va a salir, para que en última hora sí que salga. ¿Usted cree esto que es una estratagema del Partido Socialista? Yo creo que es verdad el enfrentamiento que tiene Junts con Esquerra Republicana, porque eso es evidente, pero que a ambos les interesa que salga Sánchez y que por tanto a la hora de la verdad votarán a Sánchez. Ahora, al Partido Socialista y a Sumar no les interesa que el sufle siga hinchándose tal como está sucediendo ahora dentro del Partido Socialista y en la calle y por tanto lo que quieren es bajar ese sufle. ¿Y cómo lo hacen? Pues diciendo que esto no va a salir, no va a salir porque es muy difícil, no hay tiempo, etcétera, etcétera, con lo cual ya la gente no se escandaliza tanto y luego a la hora de la verdad pues ya veremos cuando termine la investidura fallida de Feijó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!